Emili lleva dos años en tratamiento médico para la vista, en gran parte por el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Al principio empecé a notar como resequedad en los ojos, me dolía como bastante la cabeza, terminaba el día súper fatigada, los ojos me ardían, o sea, llegó como a este punto en el que ya era como, estaba en la compu y ya empezaba a parpadear un montón, me empezaban a arder los ojos, a picar. Según oftalmólogos, las consecuencias en la salud visual podrían ser graves. Todo esto genera un síndrome, el síndrome visual informático. ¿Por qué se llama así? Porque estamos dependiendo de pantalla durante todo el día. En el celular tienden a tener mayor resequedad de los ojos. También existe de que por la misma resequedad y por la misma irritación de los ojos, las personas tienden a tocarse los ojos y a rascarse excesivamente el ojo. Y eso genera otras enfermedades, como por ejemplo conjuntivitis o inclusive hay disminución de visión. Los principales síntomas por estar tanto tiempo frente a la pantalla son... Ardor, visión borrosa, sensación de picazón, prurito, ¿verdad? ¿Y qué hacemos normalmente para tratar eso? Frotar nuestros ojos. Cada vez que frotas tu ojo, estás generando un daño a nivel corneal. Cuando no parpadeas, la lubricación de la cual se encarga el parpadeo, de diseminar la lágrima en tu ojo, no se da efectivamente. Entonces genera resequedad a nivel ocular. Dentro de las recomendaciones de los especialistas está realizar la regla 20-20 y cuidar la higiene. 20 minutos viendo un monitor, 20 segundos de pausa y dirigen la mirada a 20 pies, que son aproximadamente 6 metros. Lo más lejos que puedas y en esos 20 segundos intentar un adecuado parpadeo. Lavado de manos porque muchas veces cuando nos tocamos los ojos, siempre nos tocamos con las manos sucias. Entonces es muy importante la higiene de manos. También se aconseja medir el uso del teléfono por día, ajustar la luminosidad y mantener una distancia con la pantalla. Si experimenta alguno de los síntomas antes mencionados, debe consultar con un médico. Alejandra Mazariego, TCS Noticias.